Y esta historia comenzó Como un cuero entre amigos La niña se enamoró Y él no sentía lo mismo Y ahora sufriré el ojo Por culpa del desamor Y así lo piso el destino Por eso Y yo no te creía Y cuando me decían Todo ha sido un cuento Y todo era mentira Que va a ser fin Y ya Y ya Y ya Y ya